El servicio de agua potable y alcantarillado viene impulsando una serie de acciones para continuar abasteciendo con agua de calidad a más peruanos. En este video conoce los hitos de Cedapal. En el 2022 Cedapal alcanzó una cifra récord histórica de inversiones en proyectos y por primera vez duplicó la cifra alcanzada en los últimos años, culminando el año con una proyección acumulada de 1.278 millones de soles. Además, inició la ejecución de 14 obras en distintos puntos de la capital, los cuales beneficiarán a más de 1.300.000 vecinos de Lima y Callao. A su vez, también se destaca la ejecución de 39 proyectos de inversión denominados vitales y urgentes para la sostenibilidad de los servicios. Ello permitirá garantizar el servicio de agua potable en Lima y Callao, ante un eventual desabastecimiento por falta de lluvias en la Sierra Central. Es importante señalar que después de cinco años Cedapal llegó un acuerdo con la comunidad campesina de Carhuacayán para retomar las operaciones de la represa Huascacocha, una de las reservas más importantes del país. Esta acción permitirá almacenar y trasvasar el recurso hídrico a la cuenca de Río Rima con un caudal de 2.6 metros cúbicos por segundo y un volumen de 48.6 millones de metros cúbicos. Es decir, se obtendrá alrededor de 48.600.000 millones de litros de agua. Este proyecto tiene el objetivo de ampliar la oferta de agua a los 43 distritos de Lima y 7 distritos del Callao. Cedapal reafirma su compromiso de trabajo para contribuir al cierre de brechas al acceso de agua potable y alcantarillado a más peruanos. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.